Un parásito arácnido que se aferra a su huésped durante varios días, se atiborra de sangre y crece hasta 600 veces su tamaño original. Son material de pesadillas. Hola, soy Daniel y estás viendo Animalogic. Hay tres familias de garrapatas y más de 900 especies. Las garrapatas se encuentran en todo el mundo, sobre todo en las regiones cálidas y templadas. Pero no son solo parásitos de buen clima. Algunas especies pueden resistir las heladas. Más de 40 especies pueden vivir durante los duros inviernos norteamericanos y una especie, la Ixodesuriae, se ha encontrado en los pingüinos Adelia en la Antártida. La mayoría de las garrapatas son miembros de la familia de las garrapatas dura. Hay 700 miembros en esta familia y todas tienen corazas en su parte dorsal y piezas de alimentación muy grandes. Las garrapatas blandas no tienen coraza. Su espalda tiene forma de pera y es correosa. Sus piezas de alimentación no son visibles desde arriba, ya que están situadas en su parte inferior. La tercera familia de garrapatas tiene un solo miembro. Se llaman Nutaliela y solo se encuentran en el sur de África. Son las garrapatas más basales y se parecen a las más primitivas del registro fósil. Ser una garrapata no es fácil. Necesitan alimentarse de sangre de un nuevo huésped cada vez que mudan. Solo necesitan comer tres veces en su vida, pero si no encuentran un huésped, no pueden crecer ni reproducirse. Las diferentes especies de garrapatas se especializan en diferentes huéspedes. Han adaptado sus estrategias para maximizar sus posibilidades de encontrar un huésped. Tienen en sus patas delanteras unos órganos sensoriales especializados llamados órganos de Haller. Son pequeñas fosas repletas de quimiorreceptores, así como órganos sensoriales de la temperatura y la humedad. Imagina poder oler con las manos. Las garrapatas blandas suelen vivir en los nidos de sus huéspedes, en sus madrigueras o en cualquier lugar donde se aglomeren. La mayoría de las especies se especializan en las aves y salen a alimentarse por la noche. Las garrapatas duras tienen un comportamiento llamado questing, en el que se sientan en las hojas y esperan a que sus huéspedes pasen por ahí. Las garrapatas pequeñas permanecen más cerca del suelo y esperan a pequeños mamíferos o aves a los que agarrarse, mientras que las garrapatas más grandes pueden ir un poco más arriba y esperar a huéspedes más grandes, como perros o ciervos. Si el huésped adecuado las rosa, las garrapatas se adhieren a ellas. Y luego es hora de comer. ¡Buen apetit, garrapatas! Las piezas bucales de las garrapatas son básicamente una aguja en forma de arpón rodeada por dos cuchillos dentados. Los cuchillos se llaman quelíceros. Hacen la incisión en la piel a través de una serie de puñaladas. A continuación, su arpón, también llamado hipostoma, succiona la sangre al tiempo que ancla la garrapata a su huésped. Para ello, tienen varias púas orientadas hacia atrás que actúan como ganchos de agarre dentro de la carne del huésped. A diferencia de los mosquitos, que solo quieren comer e irse inmediatamente, las garrapatas están ahí para el largo plazo. Y algunas especies se quedan hasta una semana. Cuando se alimentan, se vuelven enormes. Las garrapatas duras pueden crecer 600 veces su tamaño original en pocos días. Si un humano pudiera comer tanto, pesaría como un elefante africano después de cada comida. Para acomodar este espectacular crecimiento, se produce una división celular y les crecen nuevas células en su cutícula. La saliva de las garrapatas contiene un cóctel de anestésicos y antiinflamatorios para evitar que el huésped las note. Las garrapatas blandas son un poco diferentes. Su picadura es más dolorosa, pero apenas necesitan unas horas para atiborrarse. Solo crecen hasta 10 veces su tamaño original. Cuando terminan, se sueltan. Habrán adquirido suficientes nutrientes para mudar o para reproducirse. Una sola garrapata puede poner hasta 3.000 huevos, pero tarda más de un año en alcanzar la madurez sexual, que es una edad relativamente avanzada para los invertebrados. Las larvas de las garrapatas nacen con solo 6 patas, pero adquieren 2 más cuando mudan a ninfas. Las ninfas tienen el tamaño de una semilla de amapola y son más activas en primavera y verano, mientras que los adultos se alimentan sobre todo al final del verano. Por desgracia, mientras las garrapatas beben sangre, pueden hacer mucho daño a sus huéspedes, ya que son vectores de muchos patógenos. Las garrapatas pueden transmitir virus, bacterias y protozoos. Las garrapatas del ciervo son portadoras de la bacteria Borrelia, conocida por causar la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad provoca erupciones en la piel, fiebre y fatiga, y si no se trata, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. En Norteamérica, las garrapatas de los ciervos necesitan estar adheridas a un huésped humano durante al menos 36 horas para poder transmitir la enfermedad. En Europa, otras especies de garrapatas pueden transmitirla más rápidamente. La mayoría de las personas que contraen la enfermedad de Lyme presentan inicialmente una erupción en forma de diana en el lugar de la picadura. Si te pica una garrapata y te sale este tipo de sarpullido, acude a tu médico. La enfermedad de Lyme está aumentando y el año pasado se registraron más de 30.000 casos. Otras enfermedades que se transmiten a las personas son la anaplamosis, la fiebre de las montañas rocosas y el tifus. Una de las dolencias más curiosas que transmiten las garrapatas es la alergia a la alfagal, que hace que las personas se vuelvan alérgicas a la carne roja. Algunas garrapatas, como la amblioma americanum de Norteamérica, la garrapata común de Europa y la garrapata australiana de la parálisis, pueden absorber alfagal, que está presente en la mayoría de los mamíferos excepto los primates, y es común en la carne roja. Si la garrapata pica a un animal y absorbe alfagal, y luego pica a una persona y le inyecta ese carbohidrato extraño a través de su saliva, hace que el sistema inmunitario de la persona lo combata. Tras esta reacción inicial, el consumo de alfagal en cualquier forma, incluida la carne roja, provocará una reacción alérgica. Los animales también son susceptibles de contraer enfermedades transmitidas por garrapatas, y en casos graves, pueden causarles la muerte. Las garrapatas se encuentran en la mayoría de los animales terrestres y en las aves. Pueden causar inflamación, reacciones inmunitarias, pérdida de apetito y anemia, lo que repercute negativamente en la capacidad reproductiva del animal. Si la infección por garrapatas es grave, la pérdida continua de sangre acaba provocando la muerte. Algunas garrapatas son incluso venenosas. La garrapata de la parálisis es conocida por causar parálisis en los perros y en el ganado, especialmente en las ovejas. Controlar las poblaciones de garrapatas es casi imposible. En la naturaleza, el método más eficaz es mantener poblaciones saludables de depredadores. Estos reducen las densidades de animales menores y dificultan que las garrapatas se encuentren huéspedes adecuados y propaguen enfermedades. Si quieres estar a salvo de las garrapatas, asegúrate de usar repelentes de insectos cuando vayas de excursión a zonas con alta densidad de garrapatas. También es una buena idea revisarse a fondo al llegar a casa. Actualmente se están investigando medidas de control de las garrapatas. Una de ellas es el uso de avispas especialistas en garrapatas. Estas avispas ponen sus huevos en el cuerpo de la garrapata y se come la garrapata desde su interior. Nunca pensé que diría esto, pero ¡vamos avispa! ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para recibir nuevos episodios de Animalogic cada dos semanas. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete para cualquier bok어�as! ¡Hombre el campplay�� para escribir niños which para conальным ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!